Música Cosas tan básicas como enseñarles a leer a los niños. Bueno, ¿cómo les enseñas a leer si no tienes libros en Hawaii? Y lo que hicieron, y todavía usan estos libros que crearon hace 20 años, bueno, se pusieron a comprar libros en inglés y les ponían etiquetas encima del inglés y lo escribían todo en hawaiano. Entonces, hay mucho que se puede hacer. Por ejemplo, hace dos días en San Lucas hubo una feria de libro, una biblioteca de Oaxaca trajo un montón de libros, pero obviamente todos se saben en español. Y va uno a la biblioteca de la escuela primaria y todos los libros están en español. Y con el interés que tiene la comunidad de escribir el zapoteco, bueno, pues vamos a grabar esos libros en español y o ponerles la etiqueta con el zapoteco encima, o ponérselos a un lado y establecer de nuevo que no necesitamos ser monolingües en uno u otro idioma, podemos ser bilingües. Entonces, esto de la generación de la creación de materiales didácticos es algo como muy obvio, pero bastante difícil, que requiere que seamos muy estratégicos en cuanto a qué es lo que queremos que un programa escolar logre y los medios que vamos a necesitar para lograrlo. Les voy a platicar cómo la experiencia que yo he tenido con mi hija en una escuela, en los Estados Unidos el preescolar, muy pocos lugares tienen un preescolar en la escuela pública, en el sistema de educación pública. Entonces, mi niña cuando empezó a ir a la escuela era una escuela particular que tenía un programa de inmersión en español. Yo vivía en Nueva York, ahora vivo en Washington. Entonces, el programa proponía inmersión en español e inmersión en francés. Eran dos programas separados. Nosotros escogimos que nuestra hija, como hablábamos español en la casa, iba a ir al programa de inmersión francesa y el inglés lo pescaría donde fuera. Y muy bien. Y empecé a conocer a los padres de familia. Y yo creo que por lo menos dos terceras partes del alumnado eran niños entre tres y cinco años que tenían uno o dos idiomas en la casa y un idioma en la escuela. Ninguno de ellos se hizo esa pregunta. Ninguno de sus padres dijo ¿Cómo les voy a pedir a mi niño de tres años que tenga conocimientos de lectura, de escritura, de matemáticas en tres idiomas? ¿Por qué? Bueno, porque se sabe muy bien que los niños, sobre todo antes de llegar a la edad de siete años y cuando están desarrollando, no solo aprendiendo idiomas, sino cuando están desarrollando la facultad del habla, el cerebro lo tienen muy maleable. Realmente las conexiones neurológicas del cerebro de un niño no se han formado todavía. Y apenas se están formando y se pueden formar de maneras distintas. Y presentarle a un niño dos y tres idiomas simplemente le va a llevar a desarrollar conexiones neurológicas distintas que le van a permitir manejar dos y tres, más idiomas incluso. Eso es... En lugares como México, como Estados Unidos, como Francia, donde se ha promovido la idea de una nación, un idioma, donde se ha promovido el monolinguismo como la norma, esos lugares son la excepción en el mundo. En general, alrededor del mundo, lo que se ve es el multilinguismo. Y tiene unas comunidades, por ejemplo, en la Amazonia, donde las comunidades tienen una regla muy estricta de que la gente se tiene que casar con alguien que hable otro idioma. Y entonces, los niños acaban teniendo un papá de que habla un idioma, la mamá que habla otro idioma, tendrán abuelitos que también hablan distintos idiomas, y los niños crecen perfectamente hablando tres, cuatro, cinco idiomas. Cuando pensamos que en el mundo hay seis, siete mil idiomas, y que solo realmente hay unos trescientos países, nos damos cuenta que no podemos escapar del multilingüismo. Y el cerebro humano está hecho para eso. Pero de nuevo, en lugares como México, donde se ha instaurado la norma del monolingüismo, y donde muchas veces a una maestra les han presentado la idea de que un niño con dos idiomas se confunde, eso es totalmente falso, totalmente falso. Y un niño puede manejar conocimientos en dos y tres idiomas sin ningún problema. Recientemente estuve en una reunión internacional en la UNESCO con la idea de reavivar precisamente el interés sobre el tema de los idiomas en riesgo. Y había un representante de Mali, un idioma altamente multilingüe en el oeste de África, que cada media hora nos recordaba. No solo se trata de rescatar los idiomas. Y si te enfocas demasiado en rescatar un idioma solo por el idioma en sí, te olvidas del hecho de que en muchos lugares del mundo hablar ese idioma ha llevado a la imaginación. Actualmente lo que se necesita es multilingüismo, gente que pueda, que mantenga el idioma en su casa, que salga a Oaxaca, que hable el español, que si se va a Estados Unidos logre hablar el inglés y que cuando regrese a su comunidad siga siendo un miembro activo y que siga manejando los conocimientos que tenían sus abuelos en su idioma. Y eso es perfectamente factible. El tema de los préstamos de un idioma a otro. Eso también es un proceso que ha sido muy natural a lo largo de la historia de la humanidad. Todos los idiomas tienen palabras que se han tomado prestadas de otros lados. Muchas veces el purismo lingüístico ha llevado al rechazo del idioma originario. En otras ocasiones, por ejemplo, si tomamos el ejemplo del zapoteco del Istmo, no te imaginas la cantidad de préstamos del español que tiene el zapoteco del Istmo. Y sin embargo es el zapoteco que tiene el mayor número de hablantes y que quizá tiene las perspectivas más positivas en cuanto a sobrevivencia a largo plazo. Entonces los préstamos no son necesariamente negativos en cuanto a la conservación del idioma. A nivel cultural es otra cuestión. Si los préstamos representan pérdida de conocimiento, eso sí es algo a lo que hay que reaccionar. Entonces si los niños están hablando en zapoteco o San Lucas perfectamente, pero cuentan en español y te piden toda la frase en zapoteco, pero el número está en español, eso ya es un índice de pérdida de conocimientos, incluso de desplazamiento lingüístico directamente. Creo que actualmente con la economía global que existe, con los movimientos migratorios, que sabemos que la migración siempre ha existido, pero ahora se lleva a cabo de manera distinta, exigir monolingüismo en español o en inglés o en la lengua originaria no es compatible con lo que está pasando en el mundo. Entonces si se puede encontrar un balance entre tener un multilingüismo estable, como lo diría Fishman, creo que eso es lo más positivo y lo más en sincronía con los movimientos socioeconómicos actuales. Por ejemplo, la comunidad de Miami, de Oklahoma, ellos hace como unos 40 años falleció el último hablante del idioma. Entonces pasaron unos 20, 25 años sin que nadie hablara el idioma, y luego ocurrieron, bueno, hubo un lingüista que estaba buscando qué hacer para su tesis de doctorado y su maestro le dijo, oye, pues mira, he oído hablar de este idioma miamia, nadie sabe de qué se trata, pero hay documentación en el smithsoniano, ¿por qué no vas y le echas un ojo? Pero así muy en la ligera, ¿no? Y pues entonces ese chavo fue a mirar. Se dio cuenta que efectivamente había muchísima documentación de miamia, pero como no existían grabaciones, o existían muy pocas, no se podía saber cómo se debería pronunciar el idioma. Pero había muchísimos datos, una documentación así tremenda, del mescoaquí, que es otro idioma algonquino, muy cercano al miamia, y entonces pudieran, el lingüista se pudo mirar los datos del mescoaquí, y como sabemos que los cambios fonológicos a lo largo del tiempo son muy regulares, pudo determinar cómo debería, en base a cómo se pronuncia el mescoaquí, que todavía tiene muchos hablantes, cómo se debería pronunciar el miamia. En este caso en particular, la comunidad aceptó utilizar datos de otro idioma para beneficio de recuperar su idioma. Yo creo que algo muy similar se podría hacer en México, porque teniendo datos de otros mixtecos, por ejemplo, se puede derivar, teniendo algún tipo de documentación de base del idioma en cuestión, se podrían derivar esas correspondencias fonológicas para saber cómo se hubiera pronunciado en este idioma en particular. Sí depende de cuánta documentación haya, y es ahí la importancia de la documentación lingüística, simplemente por el hecho de documentar. Recientemente en el taller este de Breath of Life, donde vinieron 20 y tantas comunidades al smithsoniano, vino una chica que es de la comunidad S.L.M. de California, y es un idioma que no se ha hablado, creo que como en 80 o 100 años. Esta es una chica muy jovencita, está haciendo el doctorado, está como Pepita en Comán tratando de aprender todo lo que pueda de su comunidad, ha ido a un montón de archivos y ha encontrado bien poquito. Por alguna razón, no hay mucha documentación del S.L.M. Nosotros teníamos poquito y lo poquito que teníamos, ella ya lo conocía. Entonces, mientras que mucha gente en el taller logró bastante durante dos semanas de trabajo con los archivos, esta chica tenía limitantes bastante fuertes. Entonces, si un idioma se ha dejado de hablar, no necesariamente significa que ya se murió el idioma, pero la documentación lingüística, la cantidad de documentación que existe así va a determinar qué tanto se puede hacer. Y bueno, sí es necesario, habrá necesidad seguramente de consultar otras variantes, pero eso no significa que tengan que adoptar el idioma de otra comunidad, sino que es hacer el análisis lingüístico para aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!